Tres Bocas, una población indígena huayú ubicada a tres horas y media de la cabecera municipal de Uribia, recibió a la misión humanitaria del ejercicio VITA. De esta manera, continuamos incrementando nuestra interoperabilidad, es decir, nuestra capacidad para actuar conjuntamente frente a las amenazas que nos acechan y en defensa de los valores que compartimos. Un honor acompañarlos hoy día en el ejercicio VITA entre Colombia y los Estados Unidos. En esta jornada fueron más de 1.800 indígenas huayú beneficiados con las diferentes especialidades dispuestas por decenas de voluntarios conformados por civiles y militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos, las Fuerzas Militares de Colombia y la Defensa Civil Colombiana, entre otras instituciones privadas y gubernamentales. Una de las beneficiadas fue Yasmín Puchaina, quien en el desarrollo del ejercicio VITA se enteró de sus tres meses de embarazo. Primero es que voy a tener un bebé, algo extraordinario, porque como uno puede tener algo adentro, también un ser humano más adentro. Gracias a la misión médica pude ver que si tengo un bebé y no una enfermedad cualquiera. Estoy laborando actualmente aquí en la brigada como ginecólogo, haciendo ecografías en búsqueda activa de pacientes maternas para disminuir la morbilidad materna extrema. Y también estamos haciendo búsqueda activa para enfermedades congénitas. Sí, hacia el médico, por explicarme cuáles son las partes, aunque no se ve mucho todavía, pero ¿cuántos meses? Tres meses. Una de las razones por las cuales yo estudié ginecología fue porque quería darle algo de esto a mi comunidad. Yo soy guajiro y neto, mi papá es guayú, mi mamá si no es guayú y mi mamá es arijuna, pero yo siento satisfacción en detectar a tiempo que esa paciente no se me vaya a complicar. El ejercicio VITA inició en Carrizal, corregimiento de Uribia, y finalizó en Tres Bocas, con un balance total de 3.000 indígenas guayú beneficiados, que además permitió el fortalecimiento de los lazos de cooperación bilateral e incrementó el entrenamiento y cooperación de las dos naciones. ¡Gracias!